Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarga. Hakann sin duda está preocupado, su leya ha desaparecido, sabe perfectamente que podría haber sido su enemigo Hanran quien la tuviera acompañada con sus hijos, por lo que éste se asusta muchísimo y va en busca de Fikre, le dice a Fikre que necesita de su ayuda para poder conseguir a su leya. Vemos que después de todo lo que ha pasado, Betul y Sermin han ido a un hotel para poder quedarse allí y pasar la noche, mientras que deciden realmente qué poder hacer. Vemos que Sermin le dice a Betul que la situación es bastante delicada, por lo que Betul dice que tienen que estar tranquilas, debido a que Colac cometió un grave error, amenazar a su leya delante de todo el pueblo de Kukurova. Por su parte, mientras que vemos que Fikre está preguntándole a Hakann qué fue lo que hizo ahora y por qué puso en riesgo la vida de su leya, vemos que la profesora Zeynep se encuentra visitando la casa de Fikre. Fikre le deja claro a Hakann que lo ayudará y manda a sus hombres a buscar a su leya en cualquier parte donde ella podría estar. Vemos que les deja órdenes de que le digan de que Fikre la está buscando. Zeynep habla con Fikre y Fikre le asegura que ahora más que nunca necesitan hallar a su leya para que ella conozca la verdad de lo que está pasando y así con esto puedan evitar de que una calamidad pueda suceder. Mientras que Zeynep se encontraba visitando al pequeño Keremali, lo que podemos ver es que ha traído póster para compartir con él. En ese momento, la chica que está atendiendo al Keremali, vemos que recibe una llamada de su familiar para decirle que su tía se ha muerto, una mujer que la crió casi como una madre, a lo que Zeynep se deja a cargo del pequeño Keremali, pues esta mujer tiene que salir con urgencia e irse. Zeynep le dice que lo haga, que no tiene ningún problema. Ella se llevará a Keremali para su apartamento y ella lo dejará hasta que Fikre lo pueda buscar. Esta chica le agradece a Zeynep por su amabilidad y por llevarse y hacerse cargo de Keremali mientras que ella resuelve su situación. Por parte de Sabriye, lo que podemos ver es que después de que trató muy mal a la señora Hamini, esta ni siquiera se había percatado de que no había podido darle su pudín de arroz, a lo que va a buscarla a todas partes y se da cuenta que Hamini no se encuentra en la mansión. Sale corriendo y le dice a su primo Rashid lo que está pasando entre lágrimas. Vemos que en ese momento la escucha Gafur y pregunta qué es lo que está sucediendo. A lo que vemos que Sabriye no quiere decir la verdad, pero Rashid le dice que es necesario decir lo que está sucediendo y le dicen a Gafur que la abuela Hamini ha desaparecido. Gafur se preocupa y le pregunta a ella cómo es posible de que la abuela, quien ella tenía que cuidarla, ha desaparecido. Sabriye alega que simplemente se trata de que ella no pudo estar pendiente de la abuela Sabri porque ella estuvo todo el tiempo cocinándole a él. A lo que vemos que terminan en una discusión Gafur y ella debido a que Sabriye está muy asustada. Todos se reúnen para poder colocar en búsqueda un plan para poder conseguir a Hamini. Vemos que Gafur entra en casa y empieza a gritarle a Hamini que Adipacha la está buscando, pero ni siquiera eso la saca de su escondite. Mientras que vemos que el hombre que había estado buscando Fikre para que confesara en contra de Atulcair, vemos que este hombre realmente buscó a Fikre sabiendo que Atulcair lo estaba buscando y éste sabía perfectamente que si lo buscaban era para asesinarlo. Así que busca a Fikre para poder estar resguardado y evitar de ser asesinado. Los hombres salen al bosque a buscar a Hamini y no le encuentran. Sabriye está realmente preocupada y asustada porque sabe que ella es la principal causante de lo que ha sucedido. A lo que podemos ver también que Gafur está bastante preocupada y dice que si llega la señora pues lo sacará a la calle a todos. Al igual que Rashid está muy preocupado por lo que ha pasado. Vemos que Sabriye lo que hace es llorar y todos los demás también muy preocupados por lo que pueda suceder si no encuentran a la abuela Hamini. Vemos que Hamini estaba escondida dentro de su armario en su habitación. A lo que podemos ver que ella asegura que no está loca y que sabe perfectamente de que ahora los hará sufrir por la forma cruel en que la trató Sabriye. Lo que podemos ver es que Hamini sale por su pudín de arroz y regresa nuevamente a su armario. Mientras que Gafur y todos están preocupados porque saben que cuando llegue la señora tendrán que explicarle lo que ha pasado con Hamini. Vemos que Zeyneth ha pasado un rato muy divertido con el pequeño Keremali enseñándole figuras y enseñándole también sobre animales. Mientras que Fikre y Hakann estaban reunidos en el despacho de Fikre vemos que Zuleya ha llamado a Fikre para que este esté tranquilo y él le dice dónde se encuentra. Fikre le dice que es necesario que hable con Hakann pero ella dice que en ese momento no quiere saber nada y quiere estar sola. A lo que vemos que Fikre le promete que no dirá nada. Fikre habla con Hakann y le asegura de que necesita que le cuente toda la verdad a él sobre lo que está sucediendo para poder buscar una solución. Hakann al parecer le cuenta todo a Fikre y vemos que Fikre viaja hasta donde se encuentra Zuleya y le dice a Zuleya que está allí porque necesitan hablar. Realmente lo que le está sucediendo a Hakann es delicado para ella y para sus hijos. A lo que podemos ver que seguido de que llega Fikre también llega Hakann a querer hablar con Zuleya y explicarle lo que está pasando. Zuleya ya sabía lo que estaba sucediendo así que se acerca a donde está Hakann. Hakann le dice que necesita contarle la verdad y necesita decirle por qué estaba tan nervioso. Hakann le cuenta a Zuleya de que tiene un nuevo enemigo que es Hanran Zahid. Le dice que ese hombre realmente en el Líbano es muy importante y él era hijo de un hombre en el cual hicieron negocios y este hombre se asesinó. Lo que vemos es que le dice a Zuleya que realmente Hakann piensa que fue él y Atulcair quien terminaron con la vida de su padre. A lo que le dice que por esta razón tiene que cuidar de ella y de los niños. Mientras que esto sucede Zuleya regresa nuevamente a la mansión y lo que podemos ver es que seguido de esto se da cuenta lo que le ha pasado a la abuela Jamine. Habla con todos y está muy preocupada por lo que pueda haber sucedido pero Jamine sale de casa gritándoles a todos que son unos mentirosos especialmente a Zabrille a la cual le dice que ella se escondió debido a porque no le quisieron dar su pudín de arroz y por lo tanto ella quiso esconderse para darles una lección. Ya que Zabrille dijo que ella estaba demente por lo que ella no estaba demente y la ofendió muchísimo. Zabrille al escuchar lo que está diciendo Jamine no puede ni creerlo debido a que Zabrille pensaba que realmente Jamine iba a olvidar todo lo que ella le dijo en un segundo. A lo que la abuela le repite todas sus palabras y esa se queda prácticamente muda sin saber qué decir. Mientras que esto sucede todos se molestan con Zabrille por haber tratado de la manera tan cruel que trató a la abuela Jamine. Zabrille vemos que Fikre visita la casa de Zeynep debido a que viene a buscar al pequeño Keremali. Zeynep le cuenta de que ella fue a su casa para poder darle un rico pastel al pequeño Keremali pero resulta que en ese momento pues su empleada recibió la llamada y la terrible noticia de la muerte de su familia por lo que ella decidió quedarse con Keremali y cuidar de él. Fikre está encantado con lo que ha hecho Zeynep y también se da cuenta lo dulce y tierna que es ella. Así con esto finalizamos este avance. Adiós.